La población finlandesa ha comenzado a votar en unas elecciones presidenciales en las que no participa el actual jefe del Estado, Saul Inícito, tras superar el límite de mandatos y que terminarán por marcar un cambio de rumbo en el país nórdico tras su ingreso en la OTAN en abril del año pasado. Con el inicio de la invasión rusa en Ucrania, Finlandia inició el camino hacia la adhesión a la Alianza Atlántica, abandonando así una histórica neutralidad a nivel internacional que había llevado a la nación a no decantarse ni por Rusia ni por el bloque de los aliados. De esta manera, en el contexto de la guerra en el este de Europa, el nuevo jefe de Estado se enfrentará a un contexto anómalo para el país nórdico. Así, entre los principales candidatos a la presidencia destaca por encima del resto Alexander Stubb, candidato del gubernamental partido Coalición Nacional y conocido por sus posiciones pro-europeas. Junto al ex primer ministro Stubb, también se perfila como favorito Pika Javisto, miembro de los verdes, aunque presenta su candidatura como candidato independiente. Aún así, el líder ultranacionalista Yushi Halahao ha ganado terreno en las últimas semanas postulándose como una alternativa factible. Así, las urnas permanecerán abiertas hasta las 8 hora local y de no conseguir ninguno de los candidatos la mitad de votos más uno que garantizaría la victoria directa, se celebraría una segunda ronda en dos semanas.